hola hola y bienvenidos a un minuto con dios proverbios capítulo 25 en el verso 1 también estos son proverbios de salomón los cuales copiaron los varones de esequías rey de judá gloria de dios es encubrir un asunto pero honra del rey es escudriñarlo es decir que a dios lo lavamos porque vive en el misterio al rey lo respetamos porque trata de entendernos para ubicarnos un poco en el contexto hermanos el rey esequías fue uno de los pocos reyes de judá que honró a dios y él inicia con consejos para aquellos que se encuentran en el liderazgo sobre todo aquellos que se encuentran en altos rangos son ellos los primeros que deben estudiar los misterios del eterno el carácter insondable de su naturaleza atributos y acciones es esto lo que los llevará a tener en cuenta siempre que sus facultades son finitas que son completamente incapaces de comprender lo infinito gloria de dios es encubrir un asunto pero honra del rey es escudriñarlos shalom shalom